Belán Cazar, Academia de Modelaje, Belleza, Moda, Estilo, La Combinación Perfecta, Presenta Muy buenos días mi querida Venezuela, bienvenidos una vez más a esta edición de NotiV El día de hoy estaremos hablando sobre los asombrosos eventos que está realizando la Agencia de Modelaje Belán Cazar Para esto hemos traído a una modelo graduada de esta academia, se llama Jenny Perman, por favor ven Hola, 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 hola Estás muy linda hoy, gracias, no más que tú ni ustedes Gracias Bueno, me han informado que en este evento estarán participando modelos de la Academia Belán Cazar en formación y graduadas como tú Al igual que modelos invitados, profesionales y modelos particulares de cada diseñador ¿Nos puedes hablar un poco más sobre este de acá? Bueno, la razón de este evento no es porque nos queremos quedar con el dinero Sino que es para donar una fundación de los niños con cáncer ¿Qué diseñador te estará visto en la noche de 15? Bueno, el evento se va a realizar el día 15 de febrero en el centro comercial City Market ubicado en Sabana Grande Los diseñadores van a prestar muchos modelos Bueno, ahorita vamos a contar con muchos diseñadores, de verdad Pero el año pasado contamos con 30 diseñadores específicamente Y estuvo todo muy chévere Entonces vamos a ver cómo sale todo esta vez Sí, por supuesto, estarán presentes señores muy conocidos como César Torreaga, Mayra Mesa, Gabriela Fernández y entre otros invitados Bueno, por aquí nos escriben en nuestra cuenta Twitter para Jennifer Susana León, ¿dónde podemos conseguir las entradas y cuál es el costo? Bueno, pueden conseguir las entradas en la Academia Belán Cazar a un costo de 250 dólares Ah, bueno, estoy muy pendiente entonces Tenemos una pequeña sorpresa para todos ustedes Estaremos reposando una entrada de cortesía Al primero que responda una pregunta a nuestra cuenta de Twitter Arroba, nos libera La pregunta es, ¿cuál es el color que se ha escogido este año para las mujeres venezolanas? El primero en contactar se lleva a la entrada Bueno, para más información de la Academia Podrán encontrarla en la cuenta oficial En Twitter, tanto en Twitter como en Instagram Arroba, Belán Cazar y en su página oficial, venancasar.com Bueno, veremos quién ha sido lo afortunado lo afortunado de llevarte la entrada de cortesía Valeria Palma ha sido lo afortunado de llevarte la entrada de cortesía bueno, estará como te mencioné, puedes buscarle puedes buscarle información en las cuentas que te mencioné y ahí te estaremos contactando Felicidades Valeria Bueno, y de esta manera nos despedimos Hasta una próxima visión Gracias Visítanos